Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxero Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno, en un nuevo video de Fallen Tech En el episodio número 5 Y estamos aquí con, con este tío, vale Este tío me acaba de donar 10 millones de monedas, vale, a cambio de dejarme morir en no sé qué, vale Y me tenía que donar un millón solo, creo Y al final me ha donado 10, sin querer Así que, nada, a este tío lo siento, pero me voy a quedar tus monedas, vale Vamos a hacer ver que no puedo donarle, vale O sea, por eso estaba quieto, para fingir que he usado el comando pero que no me dejó donarle Así que nada, me voy a quedar los 12 millones, puede parecer algo bastante rata Pero en cierto modo me los ha donado, ha sido un error suyo De hecho ha cometido dos errores, primero me ha dado solo 100.000 monedas Y porque yo me he dado cuenta que se lo he tenido que decir porque es que si no, no me las daba Y pues nada Se lo he dicho, me ha dado el millón, me ha dicho, oh perdón, lo he hecho sin querer Y me ha dado los 10 millones y pues yo ahora le voy a decir, oh perdón, lo he hecho sin querer, me las quedo Así que nada, este tío me va a estar matando constantemente Que lo sepáis durante los siguientes 10 minutos No se como parar esto, vale, esto de que me deje matar Pero bueno, si acaso voy a terminar este pequeño clip que os quería enseñar Y hoy me gustaría hacer unos cuantos combates a ver que tal, que tal se siente el PvP en FallenTech Pues nada, estamos aquí, como veis ya he comprado el generador de Blaze, vale Lo he colocado ya, entonces nada, no se como se mina Supongo que con el pico de diamante ya lo puedo mover Pero bueno, ya tenemos aquí nuestro generador de Blaze, vale Es un generador que, bueno para que no sepa el servidor Es un generador que pues va generando Blaze que se quedan estáticos Y luego tu vienes y los matas con una espada Así que nada, la verdad es que tengo poco maná, tengo 4000 de maná La verdad no puedo hacer mucho y de oro pues ya solo tengo 900.000 Así que tampoco puedo hacer demasiado Pero bueno, nos vamos a hacer aquí un cubo Y vamos a coger el agua Ahí estamos Porque por lo que yo tengo entendido Los Blaze mueren por solo un toque O sea, por solo un toque, madre mía, por agua Así que nada, voy a estar esperando aquí A no ser, claro No se si dedicar un episodio A farmear estos spawners de Blaze Y hacer una granja de Blaze En plan con agua y bien hecha ¿Os gustaría eso? Ponedmelo a ojo en los comentarios Vale gente Esto genera Al final he decidido hacer por mi mismo la granja Vale, la voy a hacer en un futuro Y he estado con Bueno, el servidor se acaba de resetear Y he estado conversando un poco con un suscriptor Que se llama Sergio Salió en el anterior episodio Si mal no recuerdo Y pues estamos aquí hablando Porque lo que vamos a hacer Va a ser jugar estas Match Vale Ojo, a ver, a ver Espérate Que esto Ya veo que esto es PvP serio Ojo con Sergio Ojo con Sergio A ver, a ver Ojo, ojo, ojo Me ha quitado 4, 8 corazones Vale, perfecto Bueno, pues en este servidor Hay un comando Que se llama Barra Match En el cual pues Te unes a una lista Tienes que hacerlo sin tener Nada en tu inventario Porque todo lo que tenga Hacer inventario Lo vas a perder No lo he perdido Simplemente he leído el mensaje Que te avisa Y nada Como veis Sergio acaba de entender Como cojones se juega esto Lo he hecho esto Por un wall Creo Que en teoría Me lo deberían Haber dado Entonces nada Voy a estar jugando un poco Aquí El PvP de Fallentech Para probarlo un poco Y puede ser Que en algún futuro Me juegue Haga apostas Haga apostas Con los suscriptores En plan Si me ganas a un PvP Me das esto Molaría Molaría bastante En plan Me apuesto un generador De esmeralda Y tú que te apuestas ¿Sabes? Molaría bastante Tener el La pasta suficiente Vale Os voy a enseñar Un par de trucos ¿Vale? Para los suscriptores Bueno No sé si sería bueno Aquí Tengo mis dudas Si enseñaros O no de PvP La verdad Ojo Combat Nivel 1 a 2 Creo que no os voy a enseñar De PvP O sea Yo todo lo que sé De PvP Lo he aprendido solo Pero seguro que Si buscas por internet Tutoriales de PvP De Minecraft Betrock Los vas a aprender ¿Vale? El PvP A ver A ver Estoy a punto de matar ¿No? Lo matamos El tío juega con Android También hay que decirlo Que yo lo tengo más fácil Estoy ganando mana 9 de mana Es poco La verdad Pero bueno Pues eso A ver Soy un kiwi Pues eso Lo que estaba diciendo Yo no Nunca he mirado Un PvP ¿Vale? A nivel de O sea Un tío que haga Tutoriales de PvP Porque no me interesa Porque no me interesa Yo ya Yo ya Ya empecé ¿No? Empecé Y lo primero que hice Fue entrar en el PvP Y dije No se me da bien Pues vamos a practicar Y pues eso Y pues eso hice Empezar a practicar Y pues nada Lo mismo os digo a vosotros Si queréis aprender rápido Pues buscad por internet Mecánicas Y ponerlas en En práctica ¿No? O sea Es tan fácil como eso Yo nunca he buscado Mecánicas Pero bueno El PvP no solamente Es click spamming También depende De estrategia ¿Vale? Ese servidor La verdad es que Le he hecho unos combos A Sergio Por cierto Un saludito para ti Oye 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 Que ahí me ha quitado Porque estoy regenerando vida Porque ahí me ha quitado Una porra de corazones Vale Esto que estoy haciendo Ahora no debería hacerlo ¿Vale? De hecho Vale Uff Uff La cosa está tensa Sergio ha comido un pan Yo no puedo comerlo Pero Jolín Jolín A ver A ver Es que le he dejado un corazón Pero es que él Me está quitando mucha vida A ver A ver Perfecto La L que tiene atrás Es L de De loser Tío O O de qué Porque O sea No sé si te la pone el servidor Espero que no Porque yo no quiero tener Esa Esa capa Atrás La verdad O tal vez se le cuelga No sé Tal vez la lleva él Por si Por si solo Porque se la ha puesto Porque le gusta Pero bueno Vamos a estar jugando esto ¿Vale? Vamos a estar jugando aquí PvP's con el señor Sergio Porque queremos llegar A racha 10 ¿Vale? A ver A ver qué es lo que pasa A racha 10 ¿Vale? Si llegamos a Strict 10 Te dan Te dan una Tag Vale Es verdad Te dan una Tag Yo ya la tengo Así que seguramente Así que se la voy a dar ¿Vale? Espero que me la den Porque tengo mis dudas Y No sé La verdad es que Está muy guay Hacer PvP's con vosotros Con suscriptores La verdad es que En algún futuro Molaría hacer PvP's con vosotros A nivel O sea No a nivel así Bueno Así mola La verdad Pero Es que si me ponías Skywars En plan Jugar con vosotros Una partida de Skywars Eso sería la leche Tío Ojo eh Ojo Ojo con Sergio Ojo con Sergio Mira yo porque Es que Te lo digo eh Porque estoy jugando En teclado y ratón Porque si no El chaval este Me he reventado O sea Sergio Es buenísimo eh O sea Está jugando contra un tío De teclado y ratón Y aún así es capaz De quitarle Seis corazones Que equivale a 12 puntos de vida Lo cual es una barbaridad O sea 12 puntos de vida Para que os hagáis una idea Es el 60% De la vida Eh Que es una Es una barbaridad O sea Ya Ya os lo voy diciendo No voy a decir que sigue Dándole a barra match Este episodio va a ir de esto PvP En En Pues eso En este pedazo de servidor En En Fallen Tech Porque Creo que Bueno ya dije que iba a dedicar un vídeo a esto ¿Vale? Porque Bueno no sé si lo dije Si no lo dije Lo siento Bienvenidos a este vídeo Eh Porque quería Quería probar un poco el PvP Y estoy haciendo el barra match Porque es un PvP Así más Más legal ¿Vale? En el sentido de que No es tan Como El más chetado gana ¿Sabes? Y Pues aquí Por suerte Los dos tenemos la misma equipación Y es algo bastante Bastante guay Vale A ver Lo atacamos Ojo 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 ¿Veis? Me hace combos Tío Es que Es que Mira, mira, mira Me está haciendo combos El tío Es que me mata Es que me mata Se le pira a este tío Este tío está enfermo Tío Ojo Me flipo ¿Sabes? Pero ya Ya lo ha matado Como cuatro veces Pero bueno No se está dejando Eso es algo que me gusta Repito Sergio Un saludo para ti O sea Estás O sea Vale Que te haya reventado Y tal Estás picado un poco Porque eres un picao Tío Porque Por eso No lo conozco en la vida real Lo digo Porque Pero bueno Que todos lo sabemos Eres un picao Tío Es broma Obviamente Pero Muchas gracias Por Por ayudarme A hacer esto ¿Vale? Entonces Nada Llevo cinco de racha Faltan cinco más Vale Vamos a seguir dándole a Match Buying Ah no Este no Es Sergio Vale Pues eso Un saludito para ti Sergio Ahora en cuanto Terminemos Te voy a Decir de Si quieres hacer una foto Y tal Pero nada Vamos a seguir Barra match Contra quién Sergio Youtube Si comenta Abajo en la descripción Tal vez te fixo El comentario Si Te fijo el comentario Ojo 15 de 20 Vamos a quitar la armadura Un momento Vale Soy tonto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es que no sé por qué Me la he quitado Quería hacer como una foto Para la miniatura Pero no tengo en cuenta Que si me quito la armadura Me quita un huevo de vida Vale Nada Esta la pierdo No puedo perder No puedo perder Porque pierdo la racha A ver Ojo al combo Dios Dios Vale vale Uno y medio Nada estoy muerto Estoy muertísimo Uno un corazón Ojo 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 Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón He ganado He ganado Vale He ganado Dios Dios Madre mía tío A medio corazón Me he quedado Os digo Sergio es una bestia Sergio Es una bestia Este tío No Nadie puede Vamos a hacer otra vez Barra match John Kiwi Contra 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 Ah no Contra nadie Porque Aún estoy en la cola ¿Alguien se una Barra match? ¿Eh? ¿Tú era games? ¿Quién es este tío? No Se ha unido otro Se ha unido otro Ojo cuidado con este tío ¿Cómo se llama? No sé qué Max PvP tío Bueno A este tío le estoy dando una paliza Este es de Android ¿Veis? Para que compareis Mira que como os lo hago esto ¿Eh? Para que compareis Sergio con este Sergio es una bestia Tío ¿Eh? De nada Sergio Que te estoy haciendo quedar aquí bien Vas a quedar bien y todo Chaval Sergio Para que compareis un poco Sergio es bastante más Supongo que ese tío Vamos a ir a por Sergio directos ¿Vale? Lo de la foto Ahora se lo voy a Se lo voy a comentar ¿Vale? Pero primero quiero Reventarlo un poco ¿Me está escribiendo? Ah no Es que le estaba metiendo Un combo brutal Perdón Sergio Que me está haciendo De vez en cuando El chulo Lo siento En plan Que no te lo tomes a mala Joder Vale Join Kiwi Vamos a unirnos Venga Y ahora voy Aquí Repartiendo Derecho y izquierdo No sé como se llama Derecho y derecho No sé Ni idea Pero les estoy dando a los dos ¿Qué es mermelada con mantequilla? Aquí tienes Toma Venga La mermelada El pan Y la mantequilla Venga Toma Ahí te unto Con el cactus Chaval Venga 6 puntos de vida 5 puntos de vida 4 3 1 Perfecto Perfecto Madre mía Bueno También es que hay que decir Que soy bastante bueno En el pvp Sobre todo Si me pones Contra gente de android Contra gente de De ordenador Tal vez Justo en este Modo de pvp En plan que es de apuntar Y no puedes escapar Ni hay arco Ni nada Pues tal vez Soy un paquete Y tampoco hay pociones Pues vale Modo de juego Que esto He ganado ¿No? Ah vale Ah vale Modo de juego Que es todo espada Pues tal vez No soy tan bueno Pero en este en concreto Pues si Si que lo soy ¿No? Entonces O sea En este en concreto En Skywars en concreto Pues si que lo soy Porque juego mucho Pero en solo espadas No termino de De ser bueno Entonces Vamos a ir a por el Ahí estamos Ojo Ha comentado algo Es que no se Ha estado como quieto No se si me voy a estar Hablando 4 3 2 1 Lo hemos reventado aquí En este pvp Lo hemos reventado Sergio ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Sergio Vale Pues nada No me han dado nada Tengo Tengo los 10 de racha Tío Tengo los 10 de racha De hecho Y no me han dado nada Tío Una pena Le voy a dar la foto Si quieres Hacemos Una Última Y te sacas Una foto Fotito Ahí estamos Sergio Sergio ¿Quieres una foto conmigo? Espero Bueno Estaba hablando Normal Espero que no se haya Apetado demasiado El micrófono Vaya Vale Voy a reventarte Porque tú no eres Sergio Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 8 8 de vida 6 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 de vida Que te saques tus capturillas ahí en casa Con los colegas que digan Mira, 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 con el suscriptor Ay, con el Suscriptor, ¿sabes? Con el youtuber este Mira, el youtuber este De Pascotilla Mira, mira, pero no te me vayas, Sergio No te me vayas Que te tengo que dar una sumanta de palos, hombre Are you ready? Venga, 3, 2, 1 Vamos Es que me lo paso bien, me lo paso bien Sí, sí, hay que decir que Es verdad que el tema comentar Mientras haces POP es algo complicado Tengo que decir Sobre todo si estoy reventando el mouse Pero, a ver Lo mato, vale, ahí estamos Es que es complicado pensar, ¿vale? Os lo digo Pues nada, espero que Iba a despedir el vídeo La verdad es que no tengo planeado hacer Nada más La verdad es que no tengo, de verdad, no tengo planeado hacer nada más En fin, espero que os haya gustado Este vídeo, he conseguido ya 11 de racha Y no me han dado nada De hecho he conseguido hasta 12 Y repito No me han dado nada Así que nada Eh ¿Por qué no estamos? Que chaval, tío En fin Espero que os haya gustado este vídeo Eh, me voy a despedir Con mi Sky Deus Eh, bueno Con mi Sky Deus Sword ¿Cómo se llama? Diamond Sword Sky Alex Sword ¿Dónde está mi puto pico, tío? Diamond Es esto, ¿no? Diamond Sword And Sky Deus Pikachu Venga Eh Cogemos para ahí Es que esto de los leyes, tío Vaya estafa, tío Me han robado, eh Esto aquí No consigo lo que me he gastado Ni en 400 horas de AFK, ¿sabes? Pero bueno Barra upgrade ¿Cuánto vale esto? Spawner upgrade Y vale 12.500 de mana 12.500 de mana Clip extra, gente Venga Vamos a abrir aquí un par de Un par de cajitas, chaval Ahí estamos Dual Open legendary crate At warp crate Eh, tenemos que abrir una caja legendaria Venga Legendary crate Open Open, please No me han dado nada Por cierto Es un tío shifteando Hay un tío shifteando No me han dado nada Esto es penoso Toma Guerra Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, déjate un me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós